¡Suscríbete! 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 ¡C dort´s ¡C мор Pandemie ¡Sí! Entonces, nosotros estamos en este punto de vista. Nosotros estamos en esta parte porque tenemos muchas cosas así. Si, vamos a tener que ver. Oh, mamá, ¿me está? ¿Se ha ido? No, 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 no. Si, se ha ido. Sí, se ha ido. No, 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 no. Ya, si, se ha ido. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ahí está. ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.